Vamos de vuelta por favor Rabito, vamos con la guitarra, 5, 4, 3, 2, adelante Rabito. Hola, les habla Fran González para darles la bienvenida a A Solas, el programa que revela, descubre, explora el alma de un famoso, su fibra, su esencia, lo que perdura y no cambia. Con nosotros hoy, el único, el afamado, el querido, Juan Carlos Fernández Rabito. Música Él me pidió que le salga de la realidad, está viendo que su pueblo se va y se va, por caminos que no traen más que problemas, y hacen que su corazón se llene de penas. Música Él dejó sus mandamientos para cumplir, el predicó del amor antes de morir, Él entregó su vida por nuestras culpas, y es hora que digamos Señor, disculpa. Sinceridad Sinceridad Dios está pidiendo a su pueblo que tenga sinceridad, eso es lo que hace la diferencia entre el bien y el mal, y está esperando que se arrepientan de sus maldades. Sinceridad Palabra pequeña que tiene gran peso en la eternidad, si no la vivimos de nada no sirve, orar y orar, sinceridad, sinceridad. Sinceridad Sinceridad Qué lindo ¿De dónde salen esos mensajes tan maravillosos? No sé, a veces me pongo a trabajar en la noche, uno no puede dormir, un creador es así, un inventor es así, que no tiene horario ni para comer, ni para dormir, ni para componer, ni para trabajar. La música es como la pintura, es algo que cuando nace tenés que agarrarlo, porque si no se escapa, por lo menos en mi caso. A veces te viene incompleta también el canto, a veces te viene por partes, por sus partes. Este, esta canción la compuse hace unos cuantos años atrás, estando en el sótano de una casa en New York. Y este, cosa loca ¿no? Es que es así, es la musa. La vida es así. Y a las tres y media de la mañana, cuando yo no me podía dormir, me habían prestado una guitarra, y estaba viviendo experiencias con una persona, y yo soy una persona muy frontal. No me gustan las medias tintas, no me gustan las mentiras, no me gusta que me den vueltas, vamos a lo que vamos, o sea, los amigos no dan vueltas. Entonces, vi a una persona que hablaba cosas que no vivía, y me cayó muy irresponsable, y me salió, este no es sincero con lo que hace, con lo que dice, con lo que vive. Y que feo que pega esa figura delante de mucha gente, porque dice que es una cosa y no lo es. Oh, qué triste es. Y me vino la canción completa esa noche. Esas dobleces de carácter, de personalidad, esas mentiras son las que más ofenden. Sobre todo cuando se trata de alguien que pretende ser otra cosa. Le pusiste la confianza a una persona que no iba a ser leal, y te decepcionaste, y hoy en día es una cosa muy común. Por eso la gente está muy mal, realmente yo veo a la gente que no hay amigos, este... Muchas cosas se vendió por plata, y la amistad y la sinceridad no se venden, no tiene precio. Gracias. 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 Gracias.